A todos ustedes que expreso nuevamente el compromiso de apoyo e impulso de este gobierno, a todos los productores de leche que en esta región realizan. Históricamente, Chalco tiene identidad y arraigo. Bueno, he sabido que aquí fue una de las cuencas lecheras más importantes del Valle de México. Es por ello que hoy en la actualidad queremos recobrar ese arraigo, esa tradición que nos ha distinguido no solamente en el Estado de México y a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que Chalco se distingue por sus quesos. Desgraciadamente, alrededor de los establos y ranchos que estaban establecidos y que producían una gran cantidad de leche, han desaparecido. Pero también quiero ver, digo perdón, también quiero y estamos viendo, que existen pequeños productores todavía y que para este municipio son de suma importancia tal vez del impulso que requieren. Por ello, hemos dado las instrucciones y las encomiendas a través de la Dirección de Desarrollo Económico para fomentar esta producción. Esta producción que nos va a dar nuevamente a los chalquenses esa identidad y ese reconocimiento en nuestra zona, en nuestro Estado y en el país, que este es el inicio de muchas más actividades que realizará esta dirección para fomentar e incrementar nuevamente esa producción en esta zona.